Música Continuamos televidentes de Girón TV y Chabelo TV con el espacio informativo Noti Girón correspondiente a la presente semana. En estos instantes agradecemos la presencia de la señora vice-prefecta y actualmente prefecta encargada de la provincia de la SUAI, María Cecilia Alvarado. Bienvenida, buenas noches. En primer lugar usted se encuentra al frente de la prefectura en estos momentos. ¿El señor prefecto está de vacaciones o cuál es la razón? Así es, muchas gracias. Primero aprovechar el espacio realmente para saludar y para agradecer a toda la ciudadanía de Girón, de Santa Isabel, de todos los lugares a donde llega su señal informativa y pues sí, desde la campaña no habíamos podido regresar y creo que lo primero y lo más importante va a ser siempre agradecer por el respaldo y decirles que estamos aquí, que estamos trabajando. El señor prefecto está haciendo uso de una licencia que fue solicitada y aprobada por la Cámara Provincial. Creo que después de 10 años de estar en la prefectura era justo y necesario también que pudiera darse un tiempo con su familia, pero ha aprovechado para estudiar y ha aprovechado también y ha sido interesante para mostrar la experiencia de la SUAI como gobierno intermedio, como gobierno a nivel de prefectura en algunas universidades a las que ha tenido la oportunidad de dar conferencias con nuestra visión, con nuestro modelo de gestión. Señora prefecta encargada, son 100 días de gestión que se han cumplido ya en esta presente administración. ¿Qué es lo relevante que usted podría destacar durante este periodo? Sí, yo creo que lo más importante es decir son 100 días del tercer periodo del prefecto Carrasco y para nosotros ha sido súper importante el momento de planificación que hemos hecho. Llegar a los 100 días con un mapa estratégico claro en donde tenemos definida ya nuestra cancha, digamos así, para saber cómo vamos a trabajar en estos próximos cinco años es bien importante. Hemos clarificado nuestro orgánico funcional, hemos acoplado nuestra institución a los ofrecimientos de campaña, a nuestro plan de gobierno y hoy día tenemos ya una planificación lista que nos permite trabajar y trabajar en la consecución de los objetivos. Hemos identificado 15 políticas públicas que son las políticas prioritarias con las que vamos a trabajar, son 56 programas que están definidos y 76 proyectos que a lo largo de estos años los vamos a desarrollar. Ahí quisiera solamente hacer hincapié que hemos agrupado toda esta planificación en los cinco componentes estratégicos que tiene nuestro concepto madre que es la democracia radical, cómo hacemos que todas nuestras decisiones, nuestras inversiones estén enfocados a hacer de la SUAE un territorio de democracia radical, un territorio en donde la gente tiene oportunidades y además hemos definido la competencia de desarrollo económico como la competencia pilar, motora de nuestro accionar. Entonces todo lo que hacemos en vialidad, todo lo que hacemos en riego y lo que hacemos propiamente en el área de fomento industrial, de desarrollo de MIPIMES, todo está encaminado a lograr que la gente tenga mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de emprender sus propios negocios, de fomentar el agro, de fomentar la vocación territorial de cada uno de los cantones de la SUAE y hacer la provincia de producción que nos habíamos planteado. Ahora para la consecución de los proyectos ustedes planteados, de las ofertas en campaña, se necesita el recurso y también se necesita en cierta forma la coordinación con otras instancias. Así es. Entonces, la prefectura de la SUAE con el gobierno no existen unas relaciones buenas que digamos, ¿esto trae consecuencias para los proyectos, para los planes que ustedes tienen como prefectura? Por supuesto, trae consecuencias, porque para nosotros sería mucho mejor y mucho más fácil si tuviésemos el respaldo contundente del gobierno nacional y nosotros siempre decimos no es el respaldo a una persona, no es el respaldo al prefecto o a la viceprefecta, debería ser el respaldo al pueblo de la SUAE, un pueblo que además, creo yo, con sobra de merecimientos debería tener los ojos del gobierno nacional puestos en su desarrollo. Sin embargo, de eso no hemos tenido esa posibilidad, nosotros hemos planteado más de una vez nuestra predisposición a un diálogo, un diálogo que tiene una sola condición, tiene que ser un diálogo digno, tiene que ser un diálogo de respeto, en donde nosotros como los que más reconocemos la autoridad del presidente de la República, de sus ministros, pero también exigimos que se respete a quien el pueblo Azuayo en votación mayoritaria decidió que sean sus representantes hacia la prefectura, hacia las distintas alcaldías. En el caso de qué hacemos nosotros con los gobiernos locales, claramente hoy día hemos estado con el señor alcalde de Girón, hemos estado recorriendo la vía lenta a la Asunción, mirando la mina del astre de la que estamos aprovechando ahorita el material ahí. Nosotros, como los que más, respetamos la voluntad del pueblo de Girón que ha designado a un alcalde, a unos concejales, y entendemos claramente que el mensaje del pueblo de Girón es decir, trabaje con su alcalde y trabaje con su prefecto, y estamos haciendo todos los esfuerzos para trabajar, para aunar todas las competencias. Hemos conversado con el señor vicealcalde, estamos hablando de la reactivación de mesa de desarrollo económico, es decir, siempre vamos a poder trabajar, a poder aunar esfuerzos. Esto lastimosamente no ocurre con el gobierno central, insisto, a pesar de nuestros esfuerzos, y sin embargo de eso nosotros planificamos en base a la realidad. Es decir, sabemos que nuestro presupuesto ahorita es del presupuesto del gobierno provincial de más de 62 millones de dólares, junto con la corporación provincial, con las empresas, nuestra empresa Asfaltar, que ya está repuntando, tiene un presupuesto de más de 12 millones y medio de dólares, nuestra empresa Latjubonis, que tiene su sede aquí, su planta, aquí en el cantón Girón, nuestra empresa Grozoy, que la estamos reviviendo, la estamos revitalizando, que tiene un presupuesto de 300 mil dólares para este año 2014, con las empresas, nosotros sumamos más de 88 millones de dólares. De eso, el gobierno nos da 33 millones de dólares. Y entonces es clarísimo que, si bien nos encantaría que el gobierno nos dé más dinero, tampoco nos ponemos con los brazos cruzados y sufrimos. Sabemos que el gobierno nos da lo que la ley le obliga, y no siempre ni eso, podríamos entrar en detalle de lo que nosotros consideramos las reliquidaciones por el precio del barril de petróleo y demás. Pero, con lo que el gobierno nos da, más el autogestión, que en nuestro presupuesto es del 44% del monto total de nuestro presupuesto, que logramos gestionar a través de créditos, a través de la tasa solidaria, por ejemplo, a través de iniciativas, en donde además aprovechamos y nos damos de la mano con las comunidades. Ahora, señora prefecta, uno de los aspectos que es de atención de la prefectura es vialidad, riego, y en cuanto a vialidad, son constantes los reclamos de las comunidades que solicitan atención en su comunicación terrestre. Así es. Y allí, una opinión sería más, el ofrecimiento, en campaña conciso 500 millones de dólares para vialidad de la provincia, por parte de la candidata oficialista. Y le escuchó al presidente lo que dijo en su última visita. Eso es tristísimo, ¿no? Yo, la verdad, decía en la campaña, y cuando usted amablemente nos daba un espacio también en la época electoral, y hablábamos sobre este ofrecimiento a los 500 millones, nosotros decíamos, le dijimos a la SUAE, entendemos que si es que el gobierno nacional tiene ese dinero y tiene la disposición de entregar 500 millones para la SUAE, es para la SUAE. No va a ser un cheque a nombre de una candidata, lo decíamos, ¿no? Y creo que la gente entendía, primero que era una propuesta demagógica, nos parecía un poco extraño que si todas las prefecturas del Ecuador, las 23 prefecturas, 24 prefecturas del Ecuador, tienen 700 millones de dólares en presupuesto, sí parecía como poco probable que solo a la SUAE le dieran 500. A pesar de eso, decíamos, ¿será que el dinero viene para el pueblo de la SUAE, viene para las obras en la SUAE, para la vialidad en la SUAE, como ella misma lo decía en campaña? Hace poco tiempo, el presidente de la República, en una visita a la ciudad de Cuenca, en un diálogo con los medios de comunicación, cuando le hacen esta pregunta, él lo que dice es que los 500 millones era la propuesta de su lista y que como los azuayos no han votado por su lista, entonces, ¿qué? No hay esos recursos. Nosotros hemos insistido y le hemos enviado al señor presidente de la República, le hemos enviado al asambleísta que preside la Comisión de Desarrollo Económico, a las emplades, al gobernador de la provincia, le hemos enviado un oficio en donde le hemos dicho no queremos 500 millones, ya sabemos que no nos va a dar, pero nosotros en este momento tenemos en proyectos de vialidad y de puentes, proyectos exclusivamente de vialidad y de puentes, listos los estudios para invertir 93 millones de dólares para la provincia. No nos da los 93, sabemos que no tienen la plata, denos lo que nos deben, denos 25 millones de dólares que es producto de la deuda por la venta de las acciones de las empresas eléctricas que desde hace FU está en tapete, nos dijeron que nos iban a comprar, nos dieron informes favorables y hasta este rato no se concreta y obras que están pendientes, que las ejecutamos por emergencias viales en distintos años, los fenómenos del niño y demás que como son obras de emergencia, evidentemente no están en nuestro presupuesto, pero ante la necesidad y ante la calamidad actuamos y después nos son reembolsados. Ustedes han solicitado esto. Hemos solicitado y no tenemos ni siquiera una respuesta. No les respondemos. De la Presidencia de la República no hemos recibido ni siquiera un oficio de contestación. Del Ministerio de Finanzas nos han dicho que lo que tiene que ver con las eléctricas no depende de ellos y que eso se tramitará en la ley del sector eléctrico y que lo que tiene que ver con la deuda por atención en emergencia deberíamos tramitarlo con riesgos. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos tampoco tenemos ninguna novedad y al contrario, cada día siguen abriéndose problemas, siguen dándose inconvenientes y como todos sabemos los temas de emergencia son de emergencia. Nadie lo presupuesta, nadie lo tiene contemplado y sin embargo exigen de recursos para brindar soluciones reales. ¿No es cierto? Entonces, más allá de eso, ojalá, ¿no? Ojalá y a eso siempre apelamos. El gobierno nacional entienda que los gobiernos autónomos, que los gobiernos municipales, que las juntas parroquiales, que las prefecturas, somos los gobiernos que estamos en el día a día con la gente. Ahora conversábamos con el alcalde y justo él coincidía y decíamos cómo la gente llega hacia el municipio, llega hacia la junta parroquial, llega hacia la prefectura. La gente no llega a la presidencia de la república, la gente no llega a los ministerios. Los temas de agua, los temas de alcantarillado, los temas de la vía, los temas de su sistema de riego, no los resuelve el gobierno central. Las cosas del día a día de la gente están en los gobiernos de cercanía, por eso nos llamamos así. Y entonces no deberíamos ser vistos como enemigos o como piedras en el zapato del gobierno nacional. Deberíamos ser esos gobiernos que por la incidencia en el territorio somos los encargados de resolver la problemática y por lo tanto necesitamos de recursos que nos permitan cumplir con nuestras competencias a cabalidad. Señora prefecta, ingresando justo a este tema de vialidad, en cuanto a la vía lenta, la asunción que se firmó el convenio, si no soy mal, en octubre de 2013 para el asfaltado de esta carretera, una duración de un año y medio. ¿Cómo avanzan estos trabajos? ¿Existen los recursos para que se concluya y dentro del plazo que se ofreció? Sí, mire, hemos estado y hoy día estuvimos justamente en el recorrido en esa vía, en el primer tramo, por el asunto de la mina del Astre, que fue un pedido del alcalde que pudiéramos venir a inspeccionar y así lo hemos hecho, hemos venido con nuestros técnicos y efectivamente la vía la estamos trabajando y el compromiso es concluir evidentemente la obra con todo lo que implica y estamos hablando de 11 kilómetros total del tramo de la vía que se está interviniendo, incluye 2.300 metros de calles centrales en la parroquia La Asunción, al momento estamos en un 20% de avance de la obra y lo que esperamos y eso es lo que hemos acordado hoy día con el señor alcalde y con su equipo técnico es que podamos aprovechar del material de la mina del Astre que está ahí, que vamos a trabajar igualmente con el sistema de riego lenta San Fernando que está también dentro de nuestra planificación de riego y vamos a buscar que se proceda con el cierre técnico de la mina como tiene previsto la municipalidad sin perjuicio de que luego esa mina pueda habilitarse nuevamente por la cantidad de material que tiene aún que es un material primordial para el trabajo vial no solo desde la prefectura también desde el municipio y desde las propias parroquias. Nosotros todo lo que es el mantenimiento vial lo hacemos con la tasa solidaria y con las parroquias y una parroquia que tenga la posibilidad de un material cercano se beneficia terriblemente para ponerle un ejemplo el año 2014 el monto de la tasa solidaria para cada parroquia de la provincia de la SUAE es de 62 mil dólares con ese valor se podría hacer cuando menos 30 kilómetros de mantenimiento si es que se tiene además la ventaja de contar con material y de optimizar gastos de transporte y con eso pues la vialidad interna de las parroquias puede tener un muy buen mantenimiento a nosotros nos libera del mantenimiento en lastre las parroquias con la tasa solidaria lo logran ejecutar nos ponemos de acuerdo en el aprovechamiento del material y nosotros nos concentramos en lo que es nuestro objetivo que es el asfalto como logramos que realmente incrementemos los kilómetros de asfalto en nuestro inventario vial y el caso de la vía lenta a la exunción es una de esas necesitamos ya empezar a cambiarle el rostro y pues ojalá y eso es lo que esperamos con el acuerdo que tenemos con el municipio no paralicemos el trabajo eso es lo que hemos acordado hoy día con el señor alcalde le está claro y así nos hemos comprometido en que el proceso de cierre técnico de la mina en ningún momento involucre parar nuestra obra el momento que nos complicamos y tenemos que detener los trabajos ahí si vamos a entrar en conflicto con nuestro cronograma con nuestra planificación ¿Hubo algún momento en que se vio a lo mejor la posibilidad de que ese material no sea utilizado bueno hemos tenido la apertura del señor alcalde le digo y con realmente con con muy buenos ojos esta posibilidad de un diálogo directo que tenemos con el alcalde que podamos conversar directamente en este caso yo como prefecta encargada y él como primera autoridad del cantón y nos hemos ido con los técnicos tanto de la municipalidad como de la prefectura y hemos hemos acordado ellos tienen el interés de hacer el cierre técnico de acuerdo a su estudio que tienen aprobado y nosotros tenemos el interés de ejecutar la obra sin demora sin dilaciones y sin que nos torpediemos ambas cosas son posibles solo hay que tener la flexibilidad y el diálogo suficiente que así como dialogamos el alcalde y yo esta mañana pues los técnicos también puedan estar en ese permanente diálogo y con esa comprensión nosotros entendemos su proceso pero también ellos tienen que entender el nuestro y esa ha sido la disposición que el alcalde ha dado el día de hoy no vamos a parar la obra que esa es finalmente nuestra preocupación y vamos a avanzar además nos hemos comprometido y para que los amigos del sistema de riego lenta San Fernando estén tranquilos estuvo también nuestra directora de riego la mañana de hoy vamos a realizar una inspección de manera inmediata y vamos a tener una reunión con todos los socios otra arteria vial competencia de la prefectura y que está en estos últimos años prácticamente abandonada y esto a causa de un fenómeno natural que taponó la vía es la Girón la ramada y esto han existido ofrecimientos del arreglo del asfaltado y de la apertura en el sector cercano ya al Cantón Nabón que es la laguna que se formó del Curiquín y así es mira ese es un requerimiento y es un interés tanto del Cantón Girón como del Cantón Nabón pero además es un interés nuestro como prefectura a nosotros nos parece vital dentro del modelo además que hemos diseñado dentro de nuestro mapa provincial de desarrollo productivo de la provincia en donde Girón juega un papel importantísimo con nuestro proyecto de desarrollo industrial del centro ecoproductivo nuestra empresa Latjubones para nosotros Girón es una pieza súper clave ahí siempre insistimos y yo personalmente he estado siempre diciendo cuidado piensen que el centro ecoproductivo es un proyecto que es del prefecto y que le beneficia al prefecto es un proyecto que es de Girón y que ojalá los gironenses sean los primeros en apropiarse porque es un proyecto en el que nosotros le tenemos toda una expectativa puesta para transformar radicalmente no solo el Cantón sino la dinámica industrial de la cuenca del Jubones en esa comprensión la articulación de las dos cuencas de las dos áreas de la cuenca del Jubones Nabón y Oña y Girón San Fernando Santa Isabel necesitamos su enlace su comunicación en temas de desarrollo estratégicos y por supuesto también de comunicación permanente de las personas esa es una vía que está dentro de nuestras prioridades y que esperamos en el presupuesto del próximo año y ojalá de la mano con tanto la municipalidad de Nabón como la municipalidad de Girón podamos ya avanzar y unir efectivamente los dos cantones y por lo tanto las dos áreas de la cuenca del Jubones es una es una de las arterias importantísimas que está dentro de nuestra planificación para el presupuesto del próximo año y si es que se lo diera se ejecutaría en el 2016 bueno nosotros lo que esperamos el problema que tenemos ahí son dos puentes son dos puentes que hay que desarrollar y que eso significa un presupuesto importante por eso es que esperamos que ojalá podamos concurrir tanto la municipalidad de Nabón como la de Girón y nosotros y lograr que esta sea una vía que nos ocupe a todos nos beneficie a todos y nos ocupe a todos y deberíamos ya estar soñando en como los cantones se unen además a través del Curiquingue de la laguna del Curiquingue y lo que eso simbólicamente debería darse para un potencial turístico para un potencial detractivo natural también y en eso estamos ojalá como le digo nosotros tuviésemos la posibilidad de contar con más recursos ojalá el gobierno nacional tuviera la sensibilidad de identificar estos proyectos que nosotros los tenemos listos ahí hay una variante que se tiene que hacer por el fenómeno de la laguna propiamente y los dos puentes que es lo que más presupuesto nos va a requerir ojalá insisto consigamos el financiamiento completo y sea una realidad el próximo año que no tengamos que darle más dilaciones que no tengamos que no tengamos